El reincón es un personaje bastante complicado, es la muestra de que somos seres humanos y que tenemos el derecho a equivocarnos, el tener que verse enamorado, el tener que cuestionarse. Yo creo que no hay nada más complejo para un ser humano que cuestionarse. ¿Es que algo va a salir mal? El director Ales, creo que es un director que va a llegar muy lejos, tiene mucho tacto con los actores. Haber conocido a todo este equipo de trabajo, estoy supremamente feliz con todos. Dios los bendiga y muchas gracias. ¡Gol! ¡Vámonos papi, tómalo!